A menos de un mes de la elección, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informó que abrió investigaciones en contra de Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano y por el PRI-PRD respectivamente. En un comunicado, la Fiscalía detalló que en el caso de de la Garza abrió la carpeta de investigación por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa, las cuales presuntamente permiten obtener dinero en el caso de que dicho candidato gane las elecciones, lo cual significa la compra y coacción del voto. Añadió que se procedió así a partir de denuncias ciudadanas y que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente. En el caso de Samuel García, la Fiscalía abrió una investigación en contra de él, de su esposa Mariana Rodríguez Cantú y de su suegro Jorge Rodríguez, debido a que se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por hechos presuntamente delictivos que se refiere a aportaciones en dinero o especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados en forma ilegal para fines electorales. Al respecto, se precisó que todo se está investigando en una carpeta específica en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que procede en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas que han sido señaladas en sus montos y fechas por la propia autoridad hacendaria. Noticias TVT